Comencé a escribir poesías y aquí les va dos poesías que a mí me encantan Es de mi propia autoría y va así, dice La primera se llama, ah, Ángel Ángel, ¿quién soy? Un híbrido africano Esa tierra dolorosa que se convierte en polvo O ese polvo que contamina mi alma O un espíritu quien flota en el tiempo O un ser quien no debió de ser No lo sé Pero observándome a través de las verjas, de las costillas Me doy cuenta que soy Lucifer Y aquí ve la última, parto de esas damas bellas Esas damas bellas que están por ahí Yo sé que hay muchas, ¿eh? Esta se llama, ¿cómo se llama? Ah, Luna, Luna, Luna Y va así, dice Estaba conversando con los árboles De repente Miré hacia arriba Y vi a la luna, bella, hermosa y radiante como vos Esa imagen Me atrapó Minutos después Mi cama me llamó La luna se fue Pero tu imagen Quedó Gracias Ya No 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 ¿Vale?